Amigos, vean nada más lo que tenemos el día de hoy para hacerle revisión. Este es el mando Warrior de la marca Nixie. Ya hemos hecho revisiones de controladores de esta marca en el pasado, que son muy buenos y de muy buena calidad. Hoy traemos este que lo acaban de lanzar apenas hace poco. Un control inspirado en el ya clásico de la GameCube, que es conocido por muchos como uno de los mejores controladores que ha hecho Nintendo, incluso hasta la fecha. Hay muchos jugadores competitivos que usan este tipo de control, siguen usando adaptadores para jugar con el de la GameCube y llega Nixie con este control completamente inalámbrico, compatible con Nintendo Switch, con GameCube, con la Nintendo Wii y con Windows. Así que acompáñenme a ver esta review y muchas gracias a la banda de Nixie por patrocinar este video y darnos acceso para que podamos probar este nuevo pedazo de control. Dentro de la caja nos vamos a encontrar, por supuesto, con este mando, que es la réplica del de la GameCube. En este caso yo tengo el de color morado, como podrán ver, los hay en diferentes colores, los colores clásicos de este mando. Nosotros tenemos el más clásico de todos, que es el de color morado. Debo decir que en cuanto lo sacas, se siente un peso bastante elegante en el control. No es un control que se pueda decir es muy ligero. No, sí se siente el peso en el mando. Supongo que por todo lo que lleva adentro, que ya ahorita lo vamos a platicar. Además del control nos vamos a encontrar, por supuesto, su papelería habitual, que es su manual y un papelito ahí con mensajes de la compañía. Y aquí escondido tenemos una cajita en donde vienen los demás aditamentos del control, las demás cositas. Tenemos, por supuesto, este adaptador, que, ojo, este es importantísimo, porque este adaptador es el que nos permite jugar tanto en la Nintendo Wii como en la clásica GameCube. Simplemente lo conectamos. Este se carga por USB tipo C. Lo conectamos y ya vamos a poder usar nuestro mando a distancia de forma completamente inalámbrica. Este accesorio es una joya. Es una joya, sobre todo si eres coleccionista o te gusta seguir jugando en tu GameCube clásica o en tu Nintendo Wii, esto de verdad se siente increíble poder revivir esa consola de forma inalámbrica. Tenemos también estos pequeños accesorios que, como podrán ver, tenemos un reemplazo de la palanca amarilla del stick derecho, que, como podrán ver en el mando, viene con la clásica palanquita. No sé si ustedes se acordarán, pero el stick derecho era más pequeño que el izquierdo. Era un stick mucho más delgado. Pues aquí tenemos, en el control tenemos el stick pequeño, pero viene con un accesorio que es para reemplazar precisamente este stick. Si no te gusta que sea pequeño y quieres que sea de un tamaño estándar, pues viene con un stick de tamaño estándar para que lo puedas reemplazar. Porque, ojo, son muy fáciles de quitar estas palancas y viene con estos aros que son completamente circulares porque el control por defecto viene como en la GameCube, que es con esta forma de hexágono, con esta forma de hexágono como para hacer movimientos precisos. Pues viene con estos aros que son completamente circulares para poder mover los sticks con mayor libertad porque no siempre lo vas a utilizar para jugar juegos tipo Super Smash Bros. y todo eso. Te aseguro que lo vas a querer utilizar para jugar otro tipo de juegos. Entonces, simplemente reemplazas estas palancas, estos aros, y listo, ya está. Tienes un mando que lo puedes usar para jugar cualquier cosa que se te ocurra. También nos encontramos dentro de la caja con esto, que es un reemplazo de la parte trasera del control. Porque sí, amigos, este control en la parte trasera tiene dos botones adicionales que son el Macro 1 y el Macro 2, pero aquí lo curioso es que estos se pueden desmontar. Tiene como esta pestañita que si tú la haces a la izquierda, ¡pum! Se desmontan esos botones y para eso es este otro accesorio que viene adentro que es el reemplazo de esos botones. ¿Para qué es? Pues simplemente, si no te gusta sentir esos botones, no te son cómodos o simplemente no los utilizas, pues lo reemplazas con esto y esto calza perfectamente en la parte de atrás y lo deja liso, sin los botones. Así que, pues bueno, esto es increíble, ¿eh? Que hayan pensado en esto porque no todas las personas se sienten cómodos sintiendo los macros en la parte de atrás. Así que, si te molestan, simplemente lo reemplazas con esto y ya está. También nos encontramos en esta caja dos cables USB tipo C. Uno que es para cargar el control, porque sí, el control, al ser inalámbrico, tiene batería interna que se carga por USB tipo C y tiene otro USB tipo C más chiquito. Este supongo que será para cargar el adaptador, precisamente el adaptador de la GameCube, el adaptador de la Wii, para poder usar el control de forma inalámbrica en estas consolas. Ya les digo yo que este control se siente bastante premium en el peso, no es muy ligero, tampoco es demasiado pesado como un control de PlayStation 5, pero sí se siente el peso de todo lo que tiene internamente este control, porque, déjame te platico, este control tiene vibradores HD, no son vibradores cualquiera, no son vibradores de 5 pesos, son vibradores HD de alta calidad, que cuando tú estás jugando puedes sentir las pisadas, los disparos, los golpes, depende de lo que estés jugando, lo puedes sentir en este control, porque tiene unos vibradores de muy buena calidad. Un detalle también que me gusta mucho de este control es que todos sus botones, el B, A, Y y X, no son botones convencionales como los que tienen otras consolas, no sé si se alcanza a escuchar, pero escuchen esto. ¿Escuchan ese clic que hace cada uno de los botones? Significa que estos botones tienen switches especializados para el gaming, switches de alta reacción para jugadores competitivos, para gente viciada, así como yo. ¿Quieres el mejor rendimiento al presionar los botones? Estos están hechos para durar muchísimo. Son switches bastante duraderos y no solo los tienen estos cuatro, sino que también lo tienen en la cruceta. Ahí se escucha. Y también lo tiene en el L y el R. Son reactivos, son muy sensibles, sobre todo en esos juegos en los que tienes que aplicarla. Increíble. para eso son. En cuanto a los gatillos, el ZL y el ZR tiene algo muy curioso, porque chequen esto, son gatillos análogos, sensibles a la presión, que ustedes saben que esto es muy útil para juegos tipo juegos de carreras y muchos otros juegos en los que se utilizan los gatillos, pero bueno, que sean sensibles a la presión es muy bueno, porque si estás jugando un juego de carreras, entre más presionas el gatillo, más va a acelerar el vehículo. Pero hay otros juegos en los que no funciona, no te sirve de nada que sean sensibles a la presión y para ello tiene estos dos switches en la parte de atrás. Estos switches, tú los levantas y al momento de que los levantas, los gatillos ya no bajan. Los gatillos ya no bajan, es como que se transforman, dejan de ser análogos y de pronto, pum, pum, son reactivos. Simplemente presionas y ya está. Shooters, vas a jugar shooters, así. Si vas a jugar un shooter, manténlos así. Vas a jugar juego de carreras, bajas estos switches y ya está. Es bastante adaptable este control, es muy dinámico. Lo hicieron pensando en que pudieras jugar con este, que para muchos es uno de los mandos más cómodos que existen y que Nintendo ha creado. Tal vez así que ya les digo, muchos jugadores competitivos hasta la fecha siguen utilizando este control porque se adaptaron muy bien a este estilo de mando, pero este especialmente lo sacaron hecho a la medida, a la medida de los gamers, para que lo puedas utilizar en lo que tú quieras. Igual, si no estás muy acostumbrado a jugar en un control de la GameCube por el acomodo de estos botones, que es lo único que cambia, las palancas, pues están muy al estilo del Xbox, la cruceta, los gatillos y todo. Esto es lo único que cambia, es lo único que te tendrías que adaptar, ya te digo yo que no es complicado adaptarse, es muy cómodo por lo grandes que son los botones. Son raros, lo sé, de primera vista son raros, pero son muy cómodos una vez que te adaptas. Las palancas o los sticks del control se sienten muy, muy bien, tienen por supuesto su, su, este, no sé cómo llamarle, pero si se presionan, o sea, son botones también. Los puedes presionar como cualquier control moderno y ya te digo que esta palanquita pequeña la puedes reemplazar por una de tamaño estándar y utilizarlo en cualquier juego que tú quieras. Para poder desmontar estas palancas, simplemente, tiene, hay una mueca en la que giramos hacia la izquierda y al girar hacia la izquierda podemos sacar este pequeño aro con todo para poder retirar la palanca y poner la palanca que nosotros queramos o en su defecto para poder cambiar el aro, quitar el hexagonal y poner el que es completamente circular. Una cosa que me gusta que viene con este control es que como viene pensado también para la, para Windows, para que lo puedas utilizar en tu computadora, viene con este botón central que lo traen todos los controles modernos, el de PlayStation y el de Xbox sobre todo, viene con este botón central que es para encender el control y se prende ahí la lucecita bien bonita con el logo de la banda de Nixie y este mismo botón lo puedes utilizar como botón home cuando juegas juegos en la PC porque recordemos que la mayoría de juegos de PC vienen adaptados para jugarse con un control de Xbox entonces este no le pide absolutamente nada la distribución es exactamente la misma ya te digo que solamente cambia estos de acá adicional lo que tenemos de los botones macro de la parte de atrás y te estarás preguntando tú ¿qué son los botones macro Epsilon? cuéntame que me interesa muchísimo pues espérame tantito que para allá vamos los botones macro son botones programables a los que les puedes asignar una o varias funciones al mismo tiempo por decir te voy a poner un ejemplo un videojuego en el que tú tienes que saltar y disparar al mismo tiempo supongamos Mega Man a mí me encanta el juego de Mega Man y es muy común que saltes y tengas que disparar ráfagas de balita con este botón de macro yo podría programarlo para que simplemente con el hecho de presionar este el personaje salte y dispare a quemarropa solo con presionar un solo botón y lo puedes asignar para cualquier función que quieras construcción de Fortnite un frenar y derrapar en un juego de carreras un deslizarte y levantarte en algún shooter como tipo Apex realmente solo estás limitado por tu imaginación con todas las cosas que puedes hacer en estos macro y tienes dos dos botones que vas a poder programar con todas las funciones una para el derecho y una para el izquierdo que son muy útiles la batería interna del control es de 900 miliamperios que son bastante decentes aquí lo único malo es que siento que tarda un poquito en cargarse tarda alrededor de dos horas dos horas y media en cargarse el control siento que es un poco lenta la carga pero le dura muchísimo eso sí le dura muchísimo la batería puedes estar jugando varias puedes tener varias sesiones de juegos de varias horas y no se va a descargar el control eso sí dura muchísimo la batería así que tenerlo que cargar dos horas o dos horas y media para todas las horas que lo vas a estar utilizando creo que vale la pena en términos generales es un excelente control una excelente opción si tú quieres un aire nuevo para jugar si quieres adaptarte a lo que son esta serie de botones créeme que vas a poder jugar absolutamente lo que tú quieras incluso de forma más cómoda de lo que juegas con un control convencional te lo aseguro ya lo intenté ya lo hice y una vez que te adaptas es increíble lo que puedes lograr con esta distribución de botones habrá juegos en los que te sientas más cómodo habrá juegos en los que te sientas más incómodo pero pues es una situación de adaptarse y también es una situación de elección yo en mi caso este lo voy a estar utilizando para ciertos juegos y para otros voy a utilizar un control convencional pero es muy bueno poder tener variedad poder tener esta opción de cambiar y de adaptarte con el control que vaya más a tu estilo creo yo que eso viene de maravilla a cualquiera así que déjame abajo en los comentarios que te parece este nuevo mando de la marca Nixie te voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace con un código de descuento de Epsilon Game X para que vayas a ese enlace si te interesa adquirir este control o alguno de los que tiene la marca Nixie nuevamente muchas gracias a la banda de Nixie por darnos acceso a este mando para que lo pudiéramos utilizar que por cierto una cosa que se me olvidó mencionar es que este es otro de la marca Nixie que este salió pensado para Nintendo Switch porque este se separa de esta forma son como Joy-Cons y tienen su rack para ponerse así y es para que juegues en la Nintendo Switch con este estilo de control de Gamecube pero a pesar de que podrían parecer a simple vista que son ambos una réplica del control de la Gamecube o que están basados en el mismo este es un poquito más robusto que el Warrior por la situación del rack yo lo siento como que un poquito más robusto están constituidos de forma diferente también lo que tiene este en tecnología de los botones y todo eso no lo tiene este estos son botones normales escuchen ahí pueden escuchar que el sonido es de un botón normal y este los botones reactivos los botones más competitivos por el tipo de Switch que tienen este los tiene pero acá en la parte de atrás en los gatillos no son gatillos análogos como los que tiene este pero si son reactivos muy pros es un control pensado para algo completamente diferente este si lo quieres usar para jugar Smash te viene de maravilla viene pensado para Nintendo Switch por eso no le pusieron los análogos en la parte de atrás porque viene pensado exclusivamente para la Nintendo Switch en cambio este viene pensado para todo por eso viene más dinámico viene más completo y está muy muy bonito abajo en la descripción les voy a dejar el enlace para que vayan a la tienda de Nixie y elijan el de su preferencia aprovechando el descuentazo de Epsilon Gamers muchas gracias por haber visto este video yo me despido por el día de hoy muchas gracias a la gente de Nixie nos vemos la próxima chao vamos a seguir jugando a seguirle dando caña a este control yo creo que ahora ya le voy a cambiar las palancas bueno más bien esta palanca ya ahora si se la voy a cambiar porque estuve jugando con el así como está yo creo que ahora si voy a jugar con el con la palanca normal y le voy a cambiar los aros ya vamos a jugar bien hardcore con este control y le voy a cambiar y le voy a cambiar